Y ahora vamos a enlazarnos directamente con nuestra compañera Sara Soberano. Sara, ¿dónde estás en este momento? Platícanos. Gracias Marimar, buenos días de nueva cuenta. Mira, me encuentro justo en el cruce de la avenida Colón y prolongación Madero. Aquí como podemos ver la carga vehicular ya es considerable a esta hora y no se han registrado hasta ahora este momento congestionamiento vial pese a las obras de la línea 6 del metro que se están realizando en este punto, Marimar. Oye Sara, fíjate que estoy viendo ahí que todas las obras se están manifestando con este tipo de, ¿cómo se llaman? Este tipo de estructuras de cierre de carril, de resminución de carril. De color rojo, de color anaranjado, ¿verdad? Son unas barreras, son unos muros de contención. Mucho cuidado con esos muros de contención porque muchas veces se mueven Sara y uno va en el vehículo, a mí me acaba de pasar y sí se siente bien feo porque sí pierdes el control del automóvil porque piensas que todos van en el mismo sentido y de repente se te pone uno enfrente y le puedes pegar a tu coche y puedes ocasionar un gran accidente. Entonces, toda la gente que transita por ahí, que transite de una manera lenta, tranquila y con mucha seguridad para que no le pueda suceder esto y que salga con tiempo como tú dices de sus casas porque aquí con tantos arreglos aquí en las calles, la vialidad se puede volver un poco más complicada. Así es, Marimar. Y Máxime, cuando no conocen bien esta vialidad, ya muchos están acostumbrados y sí ubican que estas mismas barreras figuran un carril, pero hasta ahorita, en este momento, no se ha registrado ningún incidente y como te repito, la gente que ya transita constantemente por este lugar no está acostumbrada a esto, Marimar. Así es. Muchísimas gracias, Sara. Te agradecemos mucho todo tu reporte. Que tengas bonito día. Le mandamos un abrazo muy grande también a Jerry Flores.